hola amigos y amigos one more 1988 ya me llegaron los catálogos de las monedas mexicanas así es que si alguno de ustedes quiere alguno por favor hágamelo saber con mucho gusto les ayudaré estos vienen en español y los precios son en pesos mexicanos lo más importante de esto es la información que traen los libros como podemos ver en la primera portada te explica mucho sobre las casas de monedas y lo mejor de todo es que vienen en español solamente tengo 20 libros disponibles así es que son los catálogos de las monedas de méxico y también trae unos billetes e incluso incluso trae billetes de eeuu también así es que si quieren alguno por favor encárguenlo recuerden dejen su mensaje con mucho gusto los atenderé hasta la próxima comenten califiquen y suscríbanse llamero viene una rifa también recuerden que estoy rifando constantemente artículos en la cuenta de facebook para los que quieran buscarme mi nombre es Efraín Sánchez Jiménez así es que búsquenme con el nombre Efraín Sánchez Jiménez o simplemente busquen one more 1988 o hashtag one more 1988 y les aparecerán mis grupos o mis canales en youtube así es que hasta la próxima nos vemos espero les sigan gustando los vídeos como hasta ahorita cuídense